Hoy, hoy, de una visita a el baúl de mis recuerdos Aquel que está en el armario de mi casa Curiosamente la puerta estaba entreabierta Y mi conciencia me pedía que no entrara Fui buscando y encontré unas rosas blancas Y aquel reloj que todavía marca las seis Una cartita donde decía que lo esperabas Con dirección de un tal apartamento tres Encontré la cobija, la que arrastré Y en su cielo por tu amor Abeja reina te sentías y te creías dueña de mi corazón Encontré la botella que destapé para olvidar aquel dolor Palabras tristes recordaba porque la amnesia de mi mente la borró Poco a poco recordaba aquel momento Cuando en tu cara te dije que no volveré Llorando noches esperando tu regreso Hasta ese día tu recuerdo lo guardé Encontré la cobija, la que arrastré Y en su cielo por tu amor Abeja reina te sentía y te creías dueña de mi corazón Encontré la botella que destapé para olvidar aquel dolor Palabras tristes recordaba porque la amnesia de mi mente la borró Oh 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 Gracias por ver el video.